Familia, gracias por continuar con nosotros. En esta parte del programa, como pueden ver en su pantalla, se nos suma una gran amiga de la casa. Ella es Jenny Márquez de Arroba Hola Sexóloga y ella viene a respondernos una interrogante que yo estoy seguro que más de uno no las hemos hecho. Y esa, ¿por qué no me busca después de la primera cita? Pues para eso, ¿quién mejor que ella para respondérsela? Jenny, bienvenida a esta que es tu vitrina. Rafa, Agma, un abrazo para ustedes. Bueno, ustedes siempre me ponen aprietos con estos temas. Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez. Pasa un día, pasan dos días, pasan tres días y tú dices, ¡ay! Ya no me escribió, no me llamó. Esto ya no va para ninguna parte. Creo que las razones pueden ser muchas o varias. Y pienso además que la primera cita es una invitación a ser como súper honestos con lo que estamos buscando. Es decir, si estoy en plan de hacer amigos y verdaderamente no tengo altas expectativas de lo que pueda ocurrir en esa primera cita, entonces, bueno, puedo quizás relajarme y hablar de cualquier tema, etcétera. Pero si verdaderamente ya estoy en una etapa en la que quisiera, pues, conocer a alguien en esa primera cita, que sea prospecto de novio o de novia, algo que, bueno, empecemos a salir, etcétera, ser sinceros. Porque justamente, y lo hemos hablado en este segmento, en otras ocasiones, que de repente uno empieza así, como va viniendo, y de pronto, bueno, uno quería algo serio y el otro no. Entonces, una de las razones puede ser que quizás alguien quiera algo serio, tú lo planteaste en la primera cita, o medio lo asomaste, o mira, ajá, ¿y qué estás buscando en este momento? Y te dicen, no, bueno, relajado. Entonces, ya tú sabes que ahí, no, quizás, 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 no hay posibilidades de algo serio inmediatamente, por decirlo de alguna manera. Algunas de las razones que dicen mis seguidores en Instagram son esas cosas obvias, obvias, del aspecto físico. Es decir, haberse ido a la cita sin bañarse, las uñas sucias, mal aliento o mal olor corporal, que coma con la boca abierta, esas personas que mastican y hacen ruidos con la boca abierta, como cosas de modales, que tú dices, oye, imagínate que lo invite uno para una cena con la familia, qué pena, cosas de ese estilo. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos, este tema? Jenny, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y, bueno, como tú bien lo dices, este tema realmente pone a uno en aprietos, porque también uno empieza como a imaginar cosas, ¿no? Y no solamente a veces son estas situaciones que has estado comentando, sino que, o sea, pusiste dos panoramas. El primer panorama, bueno, que la persona no esté buscando algo serio, y el segundo, que quizás uno de los dos no quede conforme con lo que vea en esa primera cita, porque dicen que la primera impresión vale mucho, ¿no? Sí. Lo que sucede en el caso de que las personas quizás no sean sinceras o no se atrevan a dar ese primer paso de decirse mutuamente qué es lo que están buscando, si sencillamente quieren pasar una noche divertida, una tarde divertida, o si realmente están buscando un compromiso. Y resulta que una de las personas sale engañada. Bueno, a veces pasa que por andar queriendo aparentar lo que no soy, o andar queriendo ser todo perfecto o perfecta en esa primera cita, resulta que el otro dice, ay, no, qué flojera, a ella se la pasó todo el rato, yo, 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 hablando de puro ella y lo espectacular que ella es, o que él es, y pues, descartado. Pero también pasa que de repente en esa primera cita, pues, se sube el nivel, es decir, se pasa a tener intimidad en esa primera cita, y si los dos están en la misma onda, pues, hay quienes evolucionan, es decir, después de allí de repente siguen saliendo, pero si uno de los dos estaba buscando solo el encuentro sexual, probablemente no te vuelvan a llamar, o de repente el encuentro sexual no le gustó, o de repente eso era solo lo que estaba buscando, y quizás la contraparte quería, ay, una relación de novios, entonces creo que por eso a veces es mejor decir, o si yo no estoy seguro, o segura, y de repente quiero ir a ver qué tal, si hay feeling, si nos gustamos, bueno, un plan de día, cuando se pueda, claro, un plan de día, un almuerzo, un centro comercial, o sea, y poco a poco, y poco a poco. Poco a poco, y planes de día, porque ajá, si ya vas a ir a su casa, a ver una película, o un escenario que sea ya un poco más comprometedor, una noche, una fiesta, cuando se pueda, una fiesta, etc., pues, ya es como más, ya luego más comprometedor, o cómo hago, cómo me voy a mi casa, entonces tratar de que el escenario sea lo menos incómodo posible, para que si, bueno, hay cualquier alarma que se despierte, pueda salir corriendo. Bueno, y a propósito del verano en el mundo, creo que esta es la época de los amores de verano, entonces uno debe ser bastante, bastante, muy sinceros, digamos, de una u otra forma, con la persona que haya, o que exista ese encuentro, para que no exista también esos corazones rotos, como llaman por ahí. Jenny, hay una curiosidad que yo creo que, sobre todo las mujeres, la llegan a tener, en las primeras citas, en los primeros encuentros. En las primeras citas se prestan para tener intimidad, el caballero suele pensar mal si esto llega a ocurrir. Bueno, tú deberías decirnos eso, Rafa. Bueno, lo que pasa es que yo podría decirlo, yo podría decir la parte, digamos, práctica, pero me gusta más la teoría en tu caso. Ah, pero dime, pero no, tú primero. Bueno, yo digo que es una buena manera, es una buena manera de tener todo bajo control desde la primera cita. Yo soy partidario de que en la primera cita tú debes saber si te gusta o si no, de modo de que no existan segundos encuentros y que realmente no sea la persona que estás buscando. Es decir, en la primera cita todo se pone sobre la mesa. Ay, qué saco. Rafa, desde ya, de una vez, rapidito. De una vez, todas las cartas sobre la mesa. Bueno, a ver, muchas mujeres sí estaríamos dadas a la idea de que si el chico nos gusta muchísimo, el chico o la chica según su gusto, pues por qué no tener intimidad en la primera cita, si hay, porque a veces pasa que tú conoces a alguien y desde la primera cita es así, fuegos artificiales, estrellitas, y uno, oh, qué pasa aquí, ¿ok? Y de repente uno dice, bueno, ¿por qué no? Pero la mayoría de las mujeres nos limitamos muchísimo por el tema de qué va a pensar o va a pensar. ¿Por el qué dirán? Yo creo que eso muchas veces es innecesario. Es innecesario, pero todos lo pensamos, o por lo menos un 80, 90% de las mujeres pensamos, pero si me voy hoy con él o con ella, bueno, seguro después no me llama porque va a pensar que así como lo hago con él, lo hago con todo. Entonces, y eso no es cierto, eso no es cierto. Las mujeres cada día creo que somos más selectivas y si verdaderamente damos el paso de tener intimidad con alguien es porque eso, vimos fuegos artificiales como una buena conversación, como con el encuentro, con el match del día. Entonces, todavía hay muchos hombres prejuiciosos en el mundo que piensan sobre esto, algunos no se atreven tampoco a proponernos eso por lo mismo, pensarán que uno se va a ofender. Entonces, creo que todavía seguimos siendo universos paralelos y el tema de la comunicación de cómo lo ve cada quien, todavía nos falta tender puentes en ese aspecto. Así es. Jenny, otro de los motivos que pueda suceder adicional es lo que hemos conversado, que esa persona decida no llamar a esa otra persona, luego de una primera cita, sea casual o sea fortuita, porque a veces esas primeras citas también se dan de manera fortuita. Hay un grupo de amigos, resulta que dos personas se conocieron, hubo quizás un poquito de feeling, comenzaron a conversar durante esa tarde o durante esa cita como tal, que era grupal, y resulta que ahí se dieron cuenta que habían otros aspectos que quizás no les gustaban. Pues sí, oh, qué bueno, eso, a veces casualmente tú estás en un grupo de amigos y, mira, conocí a alguien chévere, pero estoy en la onda, que eso también pasa bastante, tanto en hombres como en mujeres. Oye, mira, estoy saliendo de una relación, estoy en la onda, que quiero estar solo un tiempo, la persona, hombre, mujer, me encanta, bello, espectacular, pero mira, mejor no. Y ya, creo que hay algo importantísimo, y yo lo veo tanto en hombres como en mujeres, que es que cuando a uno no lo llaman o no le escriben, después de la primera cita, inmediatamente tú piensas, ¿qué hice mal? ¿Qué dije? ¿Será que me fui de este llamar? Y empieza uno a revisar, y a los hombres también les pasa, empieza uno a revisar qué hice, qué no hice, ¿será que debí tal cosa? Y no necesariamente es así, si bien es cierto, sí. Tú sabes que tu personalidad es particular, y de repente hablaste de más en la primera cita, bueno, tocará revisarte. Pero por lo general, siempre depende de lo que esté buscando esa otra persona. Si se dio cuenta que eres muy seria, o que eres muy relajada, o que eres muy formal, o muy, en este momento, solo intimidad, pues probablemente no, no, y no hay, no concuerdo con lo que el otro está buscando, bueno, probablemente no te escribirá. O te escribí a la semana, o te escribí al mes, relajado, lo que es pa' uno es pa' uno. Claro. Jenny, ¿y qué pasa cuando esta conducta es repetitiva? Cuando esto, esto que pasa no pasa una vez, sino que cada vez, luego de mi primera cita, o de mi primer encuentro íntimo, pues me dejan, no me buscan. Ay, pues, esto también pasa bastante. Ay, fue demasiado, de demasiado lamento. Ay. Es que es aún, bueno, creo que a muchos nos ha pasado, en general, que, si te pasa una vez, tú te sientes horrible, tú empiezas a pensar un montón de cosas, ¿no? Entonces, quienes nos estén viendo, que pasen por estas circunstancias, y que en este momento hay mucha gente conociéndose online, ok, por muchas redes sociales, por videollamadas, etcétera, y a veces, a veces no, eso también te frustra. No me escribió, no me llamó, no me agregó, me bloqueó, esas cosas también frustran muchísimo. Claro. No se frustre, más bien que esa, esa negativa, o rechazo, esas palabras suenan muy feo, pero, que ese, que ese obstáculo, que eso que está ocurriendo en este momento, con esa pareja, con esa persona con la que saliste, más bien que sea para ti, un indicio de elegir mejor. Ah, bueno, mira, salí, o nos videollamamos, nos conocimos, me viví la experiencia, pero bueno, definitivamente, para la próxima, voy a hablar un poquito menos de mí. Para la próxima, yo creo que, yo creo que parte de eso, de evaluarnos para ver por qué es una, una conducta repetitiva, porque si es algo repetitivo, eso quiere decir que el problema somos nosotros. Claro, puede ser. Bueno, a ver, este, hay quienes nos estén escuchando, pueden pensar, o pueden caer en el sentimiento de culpa, ¿no? Creo que lo ideal siempre es poner las cosas en una balanza, por supuesto, siempre auto evaluarse, y sobre todo, algo en lo que yo hago mucho énfasis, es en evaluar nuestras elecciones. Usualmente decimos, ay, es que todos los que me consigo son infieles, es que todas las que me consigo, son fáciles, no sé, por poner un ejemplo, a cómo estás eligiendo, no es lo mismo conocer a alguien en un supermercado, a conocer a alguien en una rumba, en una fiesta, a las 3 de la mañana, no por estipatizar a nadie, pero probablemente las personas que están de rumba, están relajados, sin buscar ningún compromiso, y probablemente el que estén en el supermercado, en la farmacia, pues está un poco más juicioso con su casa, digo yo, por poner ejemplos de etiquetas, entonces quizás en mis elecciones, en esa primera cita, ah, mira, ¿tú qué estás buscando? Ay, bueno, me encantaría salir, conocernos, y tener una relación estable, ah, chévere, bueno, puede ser que nos conozcamos, ah, ¿tú qué estás buscando? Ay, ahorita no estoy buscando nada, quiero pasarla chévere, yo elijo si me sirve o no, en este momento de mi vida, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces elegimos, creyendo que la persona va a cambiar, porque nos las damos de salvadores del mundo. Ay, eso no sucede, eso es un tema para una próxima conversación, Jenny. Ah, sí, momentalmente se nos acabó el tiempo, pero vamos a recordar cuáles son tus coordenadas, porque sé que además, a través de tus redes sociales, siempre estás colocando buenos tips y recomendaciones por allí. Gracias, Anma, arroba holasexóloga, en Twitter e Instagram, y mi página web holasexóloga.com. Jenny, gracias por acompañarnos la mañana de hoy, y gracias a ustedes también por estar pegado a todo este contenido que tenemos preparado, sin embargo, nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, y al regreso, seguimos compartiendo mucho más contenido acá, en tu vitrina.